¿Cuáles son los alimentos que están prohibidos comer durante el embarazo? Soy el Dr. Mario Guerra, soy ginecólogo y obstetra y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de cuáles son los alimentos que están prohibidos comer durante el embarazo. Si eres una visitante nueva te invitamos a suscribirte a nuestro canal ya que subimos videos todas las semanas y no olvides activar las notificaciones. Bienvenida. Durante el embarazo va a haber algunos cambios y dentro de esos cambios son la alimentación y el aumento de peso. Es muy importante que durante un embarazo en promedio se deben de aumentar de 8 a 10 kilos durante todo el embarazo. Al principio o en el primer trimestre del embarazo el aumento de peso realmente no es muy alto así como los requerimientos nutricionales no aumentan demasiado en el primer trimestre del embarazo. De manera general son aproximadamente 300 calorías las que se necesitan extras diarias durante el embarazo. Pero ¿cuáles son los alimentos que no debemos comer durante el embarazo? Bueno, tenemos que recordar primero también que hay complementos de hierro, ácido fólico, calcio y oligoelementos que se necesitan durante el embarazo extra aparte de los requerimientos normales. Tu médico te va a recomendar cuáles son y te va a decir cómo debes tomarlo. Los alimentos que están prohibidos en el embarazo son básicamente los siguientes. El pescado crudo no debe ser comido por las mujeres embarazadas ya que puede tener contaminantes que pueden provocar una infección. El pescado bien cocido sí puede ser administrado o puede ser comido por las mujeres embarazadas. Solamente los alimentos crudos, en este caso el pescado crudo. Otro de los alimentos que no se deben comer crudos durante el embarazo es el huevo. El huevo también puede tener algunas contaminantes, algunas bacterias que pueden causarte alguna infección, por lo cual debe estar bien cocido el huevo al administrarlo cuando estás embarazada. También los quesos y la leche debe de estar pasteurizada. Una leche que no esté pasteurizada no debe ser administrada o comida o tomada por la embarazada. Es muy importante saber que la comida chatarra no es buena aún cuando no estés embarazada. Así que trata de comer adecuadamente un adecuado consumo de frutas, de verduras durante todo el embarazo. Te va a permitir que llegues a tu peso ideal y que no se presenten complicaciones como por ejemplo la diabetes gestacional, la preeclampsia y otro tipo de complicaciones que se pueden presentar. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda suscribirte a nuestro canal. Nos vemos pronto.